IRO denme en la libreta a desahogarme bienvenidos denme en la libreta a desahogarme denme en la libreta a desahogarme llego el momento dejar desahogo Estas palabras pesan más que el oro Coge consejo pa' que llegue a viejo Denme libreta pa' alumbrarles el camino Aquí voy aconsejándolos de nuevo Es mi llamado, voy en serio No lo tomes personal cuando suelte mi arsenal No tiro perla a los celos Llegamos sin aviso, piso, cuando aterrizo analizo Si yo fuese Da Vinci el verso, fuese Monalizo Con permiso, no hay delay pa'l compromiso Improviso, con un dialecto siempre muy preciso Entre los mejores gestos y aquellos Y nos pescan como perros Quieren brillar a la par Con resultado en cero, seamos sinceros Casero con el flow de cedro Muy real, muy leal Con el palabreo en el cielo Cuando cojo control del mic Esto es sin acabe Casero, es natural, es un remedio, es un jarabe Hasta los musulmanes quieren que traduzca lo que grabe Sube el bajo, pa' que lo exploten en la nave Si preten atención nene, pa' que no se escocote mejor que frenen Pa' que no aparezcan por ahí en un meme Te pegas al serte, puede ser que te quemen Salte de la Villa Aperico, si no te gusta como predico Pa' arriba es que suben los créditos Dios me dijo que fuera magnético Demen, demen, madre y breta, demen Acabas de salir de los notas al orden Demen, demen, madre y breta, demen Desayuno y el meso ya está pa' que ser Si tú me ves por ahí, alegre me vas a encontrar Jesucristo es el que vive en mí Mi vaqueo vaqueo no está rimando Llego Fanny con la pandereta Haciendo ruido con la pilibreta Lo que Dios depositó en mí es una letra mortal Y penetra, penetra No seré la que entierre sus dones Al Señor le daré explicaciones Esto puso en mis manos Así que no me presionen con sus opiniones Religiosos dicen que esto no es de Dios Pero cómo va a ser, mira los frutos Viviendo la promesa que a mí me dio No me voy a quitar la guatempresión Casero, pásame la libreta Tú sabes que esto es lo mío Nunca estoy abierta Ya voy a morir, see my zone Yo escribo en libros, die en iPhone In every beat, I'm alright, so Yo domino todos los horizons Dudaron de mí, lástima me dan En mi decierto ahora sobra la humedad Todo mejora si oro Todo lo que hace es mejoro Oh boy, I'm sorry Por meterle este violento Mi crecimiento va rápido Fium, Dios mi sustento Deme papel, un lápiz y la borra Mi gorra y una libreta Y si, Dios mi talento Perfecta receta Yo soy un árbol que da fruto Siempre puesto pa' la obra A veces yo ni me lo creo Pues, su gracia me asombra Todo lo que siembro con tiempo se cobra Hay frutos malignos que ofrecer La cobro una cosa es trabajar Y otra cosa es frontear Con los frutos agujeros Debajo de la sombra, nene Sé que fui creado pa' ser grande Y no estoy hablando de la estatura No hablo de llegar a ser cantante Ni ser el productor que tiene la pista Mastura a mi grande Grande ante los ojos de Dios Cheap boy Fiel en como un plato de arroz No trate de ponerte en mis zapatos Donde caben mis pies Puede que de lo tuyo quepa loco De vuelta el artillerro Disparando versos de acero Y el diablo arrancándose los pelos Por embusterro Lo tengo arrastrándose en el fanguerro Y frenético como cancerberro Hey, casero Dile a los fariseos que andamos enteros Que estamos respaldados por el meromero Y seguimos cubiertos por la sangre del cobro Deme libreta que me puse como dos Tenemos toditos los métodos Para muchos son un poco incomodos Vamos full sin agenda ni acomodos Sin bichean la cacho Guantes de oro, Rodríguez, Iván Siempre cala el techo De tres facilito con Kevin Durán La buena nueva siempre se aproxima A corazones fríos les cambiamos el clima Aunque el sacrificio no lo tengan en estima La palabra es dura pero nunca te lastima Me abrieron la puerta, aquí llegué Suena la alarma, el flow cambié Bajo lo mío, sigo activao Si lo vas a juzgar, me mira pa'l lao Mi música alta, bajo ranqueao Era por ustedes, me hubieran callao Escucho los comentarios Ahora que estamos viajando También cantando Glorificando al rey Negro yo no me he olvidado Tampoco yo he cambiado Todavía tengo mi Honda No podía entender ni ver que a otro nivel Yo me quería promover Porque el dolor de ayer me enseñó a creer Y comprender que yo sí le importaba a él Y que quería que me sentara y mirara Y que lo que viera me lo grabara Para que en el momento que me tocara Esa mala conducta no la imitara Da, da, dame libreta Y mira como te la lleno completa Voy medio pocillo en la bicicleta De camino pa' llevarte la receta Bebe, bebe, échate pa'ca Ponle mal, beti, vamos a romper los punti y las comillas Ya me paré de la silla Se me subió la autoestima Y dame la libreta Que tengo la mano derecha inquieta Porque Cristo me suelto el lápiz Porque se acabó el tiempo de dieta Me dijo que no me preocupe Porque va conmigo Me dijo que no me preocupe De falsos amigos Prepárese que estoy bien crecido Y no sé cómo bajarle Que sepa que estoy lucido Porque mi Cristo viene a buscarme Me dijeron que estaba muy duro Que le bajaran poquito de aprecio También escuchaba las voces de muchos Diciendo mi tiempo pasó Hermana, tú estás bien loco Si con esto yo te provoco Si te molesta Estás bien feo pa' la foto Lo que Cristo me dijo muy claro Que tus verdades se dan por mi causa Me siento que cuando camino Todos mis enemigos están en pausa Hoy voy rumbo a un cohete No voy pa' la luna, el paraíso promete A la tierra, bye, bye, fly high, butterfly Y no blastar la muerte como samurái Todo lo que tengo se lo debo aquí Aunque mi cara saca el magazine Si mi techo es de mármol o de zinc Todos los vanos se quedan aquí Con flow, tomate, fresh, super clean Me levo y canto como Serafí Relampago como quiero vi Parado información, llego por el tramo De papel y lápiz Que pa'l diablo es el hack Nosotros vivimos happy Pie te siervo a los kawasaki Sin el takitaki Llenando las cavities Disparando letras son fatality Destruyendo lo malo Sacando la immorality Pa' que te eleves Sin tener gravity No busco pautas Ni la vanity Solo que te acerques A los micodiotis Ando sumando libretas Y no hay quien me detenga Seguimos pa'lante ganando No importa, no importa Con el army que venga No estoy pendiente a la lengua La vida ahora vivo concreta No temo el futuro a mi pana Porque Jesucristo es el que me sustenta Fuerte como un gorro A mí nadie me intimida Cumpliendo el llamado Siempre en la calle Restaurando muchas vidas Guerrero de Cristo yo soy Siempre enfocado yo voy Y dando la gracia al Padre Por ponerme a donde estoy Me parezco asiático Tengo rompiendo tabla Perdonen parece que el beat me habla No me tranco tengo un army de palabras Cuando sueno parece que hago magia Me sueltas en la selva y domino en dos días Mi mente echa pa' temperaturas frías Soy el arma que no tienen en las almerías Tengo dos direcciones para el frente y para arriba Vine, vine, viene la acción man, les vamos a dar Dífete en high, nos vamos a bajar Mucho, mucho que hacer pues vamos a trabajar Lo que ya se empezó no se puede dejar Y seguimos activos Listo para bendecir Su poder dejamos fluir Su fuego consumir Fuertales a construir Las del enemys a destruir Dios se escucha cuando vibrate Gracias del cielo en el brain My savior has broken the chain Camino al cielo es más lame Es la pilo que tire flame Dándole la gloria a his name La pista se escucha insane Si se acaba vuelvo y dale play Llegó el momento de que el desahogo Estas palabras pesan más que el oro Coge consejo pa' que llegue a viejo Denme libreta pa' alumbrarles el camino Aquí voy aconsejándolos de nuevo Es mi llamado voy en serio No lo tomes personal cuando suelte mi arsenal No tiro perla a los celdos Y esto es de mi libreta Cypher Edition Nacho Peace Cadillac De De Paris